Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Estamos en la parte número 7 de Minish Cup, donde ya habíamos conseguido el elemento del fuego, como podéis ver aquí. Y bueno, vamos a hablar con Melta. A ver si Melta ya nos tiene a... ¡Oh! Vamos a hablar con Melta. ¡Vaya! No has tardado mucho en volver. Nosotros también hemos terminado ya. ¡Mira, mira! Esta es la nueva espada blanca. ¡Uuuh! ¡Has conseguido la espada blanca! Es preciosa y brilla muchísimo. Ahora guarda la espada Minish. No, perdón, la espada Smith. Dicen que si otorgas los poderes de los cuatro elementos a la espada, se convertirán en la espada sagrada. El anciano del bosque me ha contado que para otorgarle el poder debes ir al santuario. El santuario está entre el mundo de los Minish y el mundo de los hombres. La entrada a los dos mundos está en algún lugar del castillo de Irude. Y solo se abre una vez cada cien años. Cuando hayas otorgado el poder de los cuatro elementos, la espada podrá pedir un deseo. ¡Seguro que lo consigues! ¡A mi Montaventura! Vale, pues ya tenemos la espada blanca. Nuestra espada de puño verde, como podéis ver. Y vamos a salir por aquí. Vamos a... A crecer. Y vamos a tirarnos por aquí. Esta es la forma más rápida de bajar del monte. Por aquí. Por aquí. Y... ¡Ah! 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 Para abajo. Para abajo. Muy bien. Muy bien. Un poquito más. Y ahora por aquí. ¡Ah! Qué vicio el tener la cámara rápida, por Dios. ¡Fuera! A mí no me vacíes así. Que te meto leche. Bueno, pues ya estamos en la ciudadera. Vamos a ir... Un poquito rápido. ¡Mmm! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡Que no llevo el scooter! ¡Handler! Aquí está mejor. Muy bien. Vamos para adentro. Vamos para adentro. ¡Mmm! ¿No se enfadan con nosotros por ir vestidos así? ¡No me gustan los sitios tan pijos! Vale. Castillo de Irude. Mmm... ¿Dónde era? Yo creo que era por aquí. Y que había oído por aquí. Y que... No. Por aquí. Aquí está el rey. Vale. Vamos a ver si me acuerdo yo un poquito. Me meto por aquí. Os enseño así un poquito al menos. Creo que es esta la entrada. Sí, es esta. ¡Charlie! Creo que hemos encontrado la entrada al santuario. Parece que los adultos no son capaces de verla. ¡Entremos! ¡Santuario! Pues sí, era aquí. Esta es la entrada al santuario. Como podéis ver. ¡Jol! Se nos ha cerrado la puerta. Ahí vemos... Una especie de pedestal. Vaya, esto parece el santuario. Aquí podrás otorgar el poder de los elementos a la espada. Colócate en el medio sobre esa base. Bien. Aquí podéis ver que hay cuatro estatuas con espada. Cuatro señales en el suelo. Cuatro elementos son. Así que no voy a decir mucho, pero ya lo diré cuando toque. Incorporamos la espada. Y el poder de la tierra y el poder del fuego. Entran dentro de la espada. ¡Has atribuido el poder de los elementos de tierra y fuego a la espada! Y ahora nos aparece una litografía. A ver qué pone. Pon a prueba tu fuerza y colócate sobre el suelo que brilla. Creo que se refiere a ese panel brillante que hay en el suelo. Charly, ponte sobre el panel. Y a fuerza de la espada, a ver qué pasa. Vale. Llenamos la barra. Una barra que aparece ahora. Y nos sale ahí un puntito. Charly, te has pasado. Colócate sobre el panel. En el suelo. Vale. Yo que quería que lo vierais. Vamos a darle un poco de prisa y me voy a poner al otro. ¡Tachán! ¡Oh! Te has dividido. Así que este es el poder de la espada blanca. Siempre que sea un panel de estos en el suelo podrás dividirte. Y sí. Bueno, pues eso es lo que yo quería enseñaros. Ahora vamos a ver una muestra de para qué sirve. Bien fácil, bien sencillo. Hay dos botones. Si no los piso a la vez, no puedo abrir la puerta. Así que piso los dos y salgo. De momento, dos elementos atribuidos a la espada nos dividimos en dos. Vamos a salir. A ver si por aquí se puede salir igual. Veo que sí. Y bueno. Tenemos algo aquí en los jardines del palacio. No, un poquito más afuera. Aquí en la praia en la norte de Hyrule. ¡Vaya! No esperaba encontrarle aquí. Si es nada más y nada menos que mi maestro. ¿Quién es el maestro? ¡Eres tú, mate! Lleva una pinta tan desastrosa como siempre. Tiene que admitir que el maleficio que le eché tan poderoso que no había podido deshacerse de él. ¡Tú tampoco has cambiado mucho! Creé ese gorro con los deseos pensados que nunca creería en manos como las tuyas. Es una creación fabulosa, maestro. Hace realidad los deseos de quien lo lleva puesto. Gracias a él estoy en la cima del mundo. Mi magia no tiene parangón en este mundo. Nadie podrá detener mi plan. Y si se lo debo todo a todo usted. Quiero agradecérselo con un presente. ¡Espera! ¡Detente, mate! Vamos para allí. Y aquí nos encierran y nos... ¡Aaah! Nos hacen pelear. Venga, vamos, vamos. Atrévete, campeón. ¡Fuera! ¿Qué estaba planeando Batty ahora? Oye, Charlie, creo que ha llegado el momento de contarte toda la historia. Batty y yo somos Minish. Sí, sí, como lo oíes. Yo era un científico de cierta reputación y Batty, mi mejor alumno. A Batty también le atrajo el lado oscuro del corazón de los hombres. Un día se hizo un gorro Minish que yo había creado para hacer realidad los deseos de los hombres. Y bueno, nos cuenta un poco su historia. Ese es el gorrito. Ese era Batty. ¡Batty, qué haces ahí! Oh, vemos como Batty... Oh, qué horror. El poder mágico que tengo ahora es imparable. ¿Qué estabas trabando ahora? La puerta que une el mundo de los hombres y el de los Minish se abrirá. Este año me haré con la fuerza y entonces sí que no habrá nadie capaz de hacerme fuente. Bueno, conviértete ya. Ahí, vale. ¡Ja, ja, 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 ja! Imagina el poder que adquiriría. Ni siquiera usted, maestro Ecero, podrá detenerme entonces. Ahora debo de partir. Bueno, pues esa es la historia de cómo Ecero es una especie de gorro de pato parlante, pero bueno. Seguro que conoces la leyenda de los Minish, la que cuenta la... Que regalaron la luz dorada, que es la fuerza, y la espada Minish a los hombres para liberarles de las tinieblas. La fuerza otorga a poderes ilimitados. Sería terrible que Batty se hiciese con ella. Me dirigiría... Me dirigía al mundo de los hombres para detenerle cuando nos encontramos en el bosque Minish. Parece como que... Podré deshacerme del maleficio que cae sobre mí. Pero si conseguimos la espada sagrada, al menos salvaremos a la princesa Zelda. Todo esto es culpa mía. Lucharé hasta el fin junto a ti. Y... ¡Pli! Vamos Charlie, ya hemos perdido demasiado tiempo hablando. Debemos ir en busca del siguiente elemento. Y bueno, pues como hay que ir en busca del siguiente elemento... El siguiente elemento se encuentra aquí, más o menos. Tenemos que ir al bosque del oeste. Así que vamos a ver... Cómo lo hacemos. Hola cartero, déjame pasar. Gracias. Bueno, si queréis vamos a enseñar un poco la... Oh, no me deja entrar aquí. La panadería... No, no. La zapatería. Es que acabamos de conseguir el báculo del revés. Entonces vamos a intentar hacer cositas con el báculo revés. Vamos a entrar aquí. Como podéis ver. Estas herramientas de hombres pueden ser entradas secretas. Los minis pensaron mucho para que los hombres no se diesen cuenta. Y vemos que aquí hay una pequeñita escalera. Ah, aquí hay unos zapatos. Bueno, pues nada. Vamos a echar la marcha atrás. Vamos a crecer. Vamos a hablar con este. Hola, bienvenido a la zapatería de Lem. Soy un genio que hace zapatos mientras duerme. Soy capaz de hacer zapatos mientras duermo. Qué buen zapatero soy. Qué buen zapatero soy. Vale, pues no podemos hacer nada por el momento. Pero hay muchísimos sitios. Ah, y aquí es una pena. No sé cómo se entra. Realmente aquella puerta no sé cómo abrirla. Me dirá todo el rato que no la puede abrir. Pero bueno, vamos a ver si aprendo otra lección. ¡Hola! ¿Una nueva espada? Has mejorado bastante tu técnica. Creo que estás preparado para nuevos movimientos de espada. Pongamos en prueba tu espada. ¿Quieres aprender otro movimiento? Sí. Bien, te enseñaré un movimiento nuevo. Rompe rocas. Presta atención. Primero, rompe un jarrón con la espada. Eso es todo. ¿Lo has entendido? Sí. Qué bien, me alegro. No habría sabido qué hacer si me hubieras dicho que no lo sabías. ¿Entendido? Claro que no basta con entenderlo. Debes hacerlo. Moveré tu cuerpo directamente para mostrarte cómo se hace. Allá vamos, marioneta. Toma, marioneta. Ahora intenta hacerlo tú solo. Rompe jarrones con tu espada. No tienes mucha ciencia. Eso es. Bueno, pues nos acercamos y nos rompemos. Bien hecho, joven guerrero. Llévate este pergamino del tigre. Si se te olvida para bla, 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 bla. Lo de siempre. Ahora vamos a presentaros a Anju. Aquí está Anju. La chica de las gallinas. Esta puerta creo que está... Ah, no. Está abierta. ¿Cuál era la cerrada? Ah, esta era la cerrada. Aquí hay una casa cerrada. Parece que no hay nadie. Mejor que no entremos. Bueno, me parece que todavía, hasta que no pase un poco el tiempo, no podemos hacer mucho aquí en la ciudadela. Este no me deja entrar. Este sí me deja entrar. Es la tienda. Como podéis ver, levantamos, hablamos con él. La bolsa cuesta 80 rupias. Es muy útil porque podrás guardar muchas rupias. ¿Quieres comprarla? Sí. Y hemos comprado la bolsa grande. Tenemos más bombas para comprar. Otro escudo, por si nos lo rompen o le pasa algo. Y caracolas. Caracolas. Vamos a entrar de nuevo a ver si tiene algún nuevo. Ah, vale. Aquí. El bumerán. El bumerán cuesta 300. No lo vamos a comprar porque directamente este bumerán no lo vamos a necesitar. Porque encontraremos un bumerán muchísimo mejor más adelante en la aventura. Y creo que con eso es todo. Vamos a ver si llegamos al... Uy, 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 uy. Toma, pa' ti. Y pa' tú. Y hay que... Uy. Rupias, rupias. Uy, qué bien, qué bien. Vamos a ver cómo llegamos. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Y aquí. Hay que limpiar un poquito porque quiero encontrar medallones. Muy bien. Limpiemos, limpiemos, limpiemos. La caracola. Muy bien. A ver. Mapa. Mapa. A este, al bosque del oeste. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, acabamos de entrar por aquí. Aquí estaba el... El mercader. Pi. Pi, piu. No me des, no me des, no me des. Tú tampoco me des. Y, y, y... Por aquí. Oh. ¿Seré capaz? No. Vale. Pues habrá que salir por otro lado. Vamos a ir por aquí. Por aquí. Ah, por aquí no. Hay que subir un poco por aquí. Ah, ¿qué me hago? Por aquí. Me da coraje ver que no puedo pasar. Ah, bueno. Pero ya puedo romper las rocas. Oh, oh. Puedo romper rocas. Bien. Por aquí nada. Por aquí nada. Vamos a ver. Por aquí. Por aquí tampoco. Naida. Es que así os enseño un poquito también cómo es el mundo de por aquí, ¿no? Ah, va, va, tú. Chichi, di, chi. Vale. Aquí hay que echar una energía de estas. Pegar un buen brinco. Abrir aquí el puente. Puente recén abierto. Salimos. Un poquito por aquí. A ver. ¿Caerá alguna? No cae ninguna, ¿eh? Qué raro. Me están dejando mal. Pero. Oh, ya hemos llegado a la pradera. Pues. A ver los troncos. Nada. Granja. ¡Ay! Uno menos. Vamos a ver. Sube, sube. Aquí. Aquí que tenemos. Cascada Xera. Creo que hemos llegado demasiado pronto. No deberíamos de haber venido. Pradera sur de Hyrule. ¿Cómo se irá? No me acuerdo ya. No me acuerdo. No me acuerdo. Estas son para romper con bombas. No quiero gastar bombas ahora mismo. Y vamos a hablar con ella. ¿Dónde se habrá metido mi padre? Parece que ha salido y ha cerrado con llave mientras yo compraba. Vale. Ah, y claro. Nos ha dejado fuera. Tincitititin. 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 Vale. Y por aquí se puede ir a algún lado. Vale. Mira estos. Haciendo equilibrios. Toma, toma. Toma. Muy bien. Tres rupiejas. Qué guay. Cómo mola. Y aquí vemos a alguien. ¿Eh? Os suena, ¿verdad? Es un gorón. Es un gorón, mejor dicho. Con piedras alrededor de forma gorón. Bueno. Vamos a ir para abajo. Colina del Este. Vamos a romper. Vamos. Todo, todo. Todo, todo, todo. Un corazoncito. Por aquí. Bajamos por aquí. Qué bien. Ahí. Vamos a dejarlo todo limpio. El huerto este que tienen aquí. No abre. Pues no abre. No abre, ni que puede. No abre. El compare. Una menos. Dos menos. Y. Brincamos por aquí. A ver. Que tenemos acceso por aquí. ¿A qué? Al Monesh. Ah, al bosque Minish. Aquí hay un. Una zona. Oh. Sí, vale. Aquí hay que hacerlo. Así os lo enseño. Vamos a darle un poco de cámara rápida para que salga rápido. Bienvenido a la fuente de los héroes. Necesito muchas rupias. ¿Lanzarás tus rupias a la fuente? De acuerdo. ¿En serio? ¿Piensas que te quedará sin ninguna? ¿Me das tus rupias de verdad? Sí. Eres realmente generoso. En realidad, no necesito las rupias. Quiero ayudarte por ser tan bueno. Y nos dan un saco más grande. La bolsa más grande de rupias. Y podemos llevar el tope de las rupias, me parece ya. Espero que tengas suerte. Adiós, hada de las rupias. Y sí, ¿dónde estamos? No, este no es. Ah, bueno, aquí no lo marcará. Pero ya es el tope. No podemos tener otro saco de rupias. Así que podríamos habernoslo ahorrado. Pero. ¿Qué le vamos a hacer? Vale. Por aquí hemos ido. Vamos a bajar por aquí. Y así vamos abriendo mapa. Aquí que tenemos. Cascada de Hyrule. Ciudadela. Bosque Minish. El bosque Minish. No necesito. Vamos a ir un poco para abajo. Esta es la salida del bosque. Vale. Muy bien. Exacto. Muy bien. Muy bien. Vamos a ir por aquí abajo. Esta es la casita. Zasca. Zasca. Aquí tenemos el... ¿Esto lo hice? Sí. Vamos a ver. Un poquito más. Es que todavía no puedo. No puedo. No lo tengo. Bueno. Y yo creo que después de dar la vuelta... ¡Ah! Es que tiene que haber alguna manera. De que podamos bajar. Lo que no recuerdo yo ahora. Me tiene que salir. Me tiene que salir. Me tiene que salir. Si no me sale. Pues ya me saldrá. Así que nada. Creo que puedo dejarlo. Mientras investigo un poco. Que no lo recuerdo yo bien. Espera. A ver. ¡Ah! Ya vale. Ya vale. 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 Esto es así. Vamos a mover la roca. ¡Niki, niki, 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 niki! Muy bien. Ahí está. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! Vamos a ver. Una bomba. Los dos muertos. Entramos por aquí. Aquí. Una piedra más. En este caso roja. Y sí. Ya tenemos acceso. ¡Uy! Gracias, campeón. Ya tenemos acceso a la parte. Aquí. Esto me lo voy a pasar yo bien. Aquí. Podando. Porque de aquí sale de todo. Tanto bueno como malo. Tiene que salir. Tiene que haber rupias por aquí. Tiene que haber piedra de la suerte. Tiene que haber de todo. Así que. ¿Veis? Aquí hay rupias. Caracolas. Aquí. 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 Muy bien. Muy bien. Bueno. Vamos a meternos aquí. Vale. Esto todavía no hace falta. Hay un tío que lee mucho. A mí no me robes. A mí no me robes. ¡Uh! Me ha dado una azul. Vale. Y vamos a abrir el paso. Empujando esta piedra de aquí. Aquí tenemos un cantazo. Es verdad. Vamos a poner una bomba. Seguramente tengamos un pasadizo. Y con esto ya... Oh, qué guay. ¡Ah! Me ahogo. Me ahogo. ¡Ja, ja! No me acordaba ya... De que me ahogo. ¡Ja, ja! Vamos a guardar la hadita. Y bueno, en un sitio tan tranquilo como este... Vamos a despedir el vídeo. Espero que os haya gustado. Dejar un like. Y nos vemos en más vídeos. ¡Adiós! ¡Adiós!